Aquí lo primero que dice, que los marranitos vuelan. Bueno, detrás te dice, todo es posible. Mi nombre es Eduardo Santoyo, soy el gerente general de la empresa que representa la responsabilidad de administrar el dominio de Internet de Colombia, el punto co. Cuando se desarrolló el Internet, se desarrolló básicamente primero con números. Luego, que la cosa creció, que se dio cuenta que tenía intereses para mucha gente y que tenía muchas utilidades, se diseñó una cosa que se llamaba el sistema de nombres de dominio, que son esos, llamémoslos identificadores, son los que nos sirven hoy para tener una identificación de Internet. Un dominio sirve para que cada uno de nosotros, cada empresa, cada persona, cada iniciativa que quiera, pueda tener cómo ser identificada en Internet. La presencia de Internet es fácil. Lo primero que tú haces es identificar si el dominio está disponible. Si está disponible, luego buscas, ok, ya sé que está libre, voy a ver dónde lo voy a comprar. Tú digitas el nombre que quieres y te dice, listo, maestro. Ese dominio estaba libre, ¿cierto? Aquí está, va a su carrito de compras. En cerca de 10 o 15 minutos, ese dominio está activo en Internet. El dominio.com.co tiene mucha más fuerza para las empresas en Colombia, más utilidad incluso que el .co para las empresas en Colombia, cuando yo tengo intereses muy fuertes en Colombia. Un ejemplo, los buscadores. Primero buscan un dominio.com.co que otro cuando la búsqueda se está originando en Colombia. Indudablemente te mentiría, si no tenemos como sueño, que el dominio.com.co sea el recurso, la herramienta de mayor utilidad en la expansión que está teniendo Internet por parte de todos los nuevos usuarios de Internet. Que haya mucha gente que tenga .co y .com.co porque entre más dominios de esos hayas partidos en todo el mundo, más valor va a tener cada uno de los dominios que tiene cada persona porque va a ser más fácilmente reconocido y más fácil usado. ¡Suscríbete al canal!